El Albacete Balompié ha puesto rumbo esta mañana hacia Tierras Navarras con la ilusión de conseguir otra victoria esta jornada. El Salar es un buen estadio para conseguirlo, aunque el ambiente va a estar algo caldeado con los últimos resultados de ese asunto. Bueno, la verdad que un partido va a ser duro, bonito, porque creo que va a ser un ambiente fuerte, va a haber un... no sé si se llenará el estadio, pero la gente de Dios Asuna está llamando a su afición y la verdad que nos lo van a poner difícil. Luis César repetirá once, por lo que Rubén Cruz empezará viendo el partido desde el banquillo. Aún así, el delantero firma ser suplente y terminar el encuentro con victoria y, por qué no, otro gol. Bueno, firmo jugar y la verdad que el equipo gane. Primero el equipo y luego si jugamos y participamos y metemos gol, pues contentísimo. Por cierto, y hablando de goles, a pesar de no ser titular indiscutible, Rubén es el máximo goleador del equipo con siete tantos. No es una mala cifra en segunda división para un novato. Sí, la verdad que yo no me marco goles. Todos me decís que del año pasado tengo el listón muy alto, pero yo siempre mi media era de nueve goles, nueve diez por temporada y la verdad que voy en ella y la verdad que me siento mucho, muy feliz y la verdad que el equipo, los rendimientos que le estoy dando al equipo creo que es bueno. Y de hacer cuentas para lograr la salvación, Rubén mejor se lo deja a otro. Yo de matemáticas ando fatal. Yo sé que ganando en Osasuna lo vamos a tener mucho más fácil para la siguiente jornada. A ver si el lunes les podemos contar una de ellas.